Música Nos somos de la escuela Rivadavia y salimos con los chicos a recibir a la primavera, digamos, entregando flores a la gente, con los chicos disfrazados. Bueno, contanos la reacción de la gente cuando recibe la flor por parte de los chicos. Ah, bueno, la gente se pone muy contenta y les agradece, les da un beso, y bueno, a los chicos les encanta también recibir ese afecto de la gente. ¿Habitualmente son comunes estas actividades, así como la de hoy, por ejemplo? No tan comunes, por ahí, por el clima, que los chicos no asisten tanto cuando hace mucho frío y demás, aprovechamos el buen tiempo y bueno, y estaremos yendo el lunes al Parque Urquiza con los chicos. ¿Ustedes como docentes también contentos? Ay, sí, por supuesto. Alegres por el clima. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!